Alumnos de primero de la ESO del Colegio Juan Pablo II de la Línea de la Concepción han acudido esta mañana al Museo Municipal para participar en la actividad 52 de la oferta educativa de Algeciras. En ella se prevé una visita conjunta a la institución museística, a las murallas medievales, al Centro de Interpretación y al Puerto Bahía de Algeciras. Las delegadas de Cultura y Educación han explicado esta actividad ofrecida a los centros educativos de la comarca. Es una forma de acercar a los más pequeños lo que es la historia local, pero tiene un campo de acción que no solamente se limita a Algeciras sino también a la comarca. De hecho, hoy empezamos con un instituto de primero de la ESO, de la comarca, de la Línea de la Concepción. Como digo, la finalidad es acercar nuestra historia, nuestro patrimonio a los más pequeños que desde pequeñitos lo conozcan para que aprendan además a cuidarlo. Es visitar todo el museo, conocer el museo con la exposición que está actualmente del barroco y el resto del edificio, por supuesto, y irán pasando diferentes colegios de Algeciras y de distintos puntos de la comarca. La verdad es que es una de las actividades más demandadas de la oferta educativa. Durante la visita al museo, dos educadoras, una maestra y una historiadora contratadas por la delegación de Fomento gracias al plan de empleo, han guiado a los estudiantes por las salas. Desde el colegio, uno de los profesores ha explicado por qué han decidido participar en la actividad y qué objetivos didácticos persigue. Hemos seleccionado esta oferta educativa porque la creemos muy interesante, que creemos que los niños es una formación complementaria a los conocimientos del colegio y siempre es bueno conocer la zona nuestra y sobre todo la historia que tiene. Y hombre, es la segunda vez que la hacemos, estamos muy contentos. También tiene la motivación del puerto de Algeciras, que es uno de los más fuertes a nivel mundial y todo eso siempre es bueno saberlo y sobre todo que lo conozcan. La iniciativa se complementa con la visita a las Murallas Medievales y a su centro de interpretación, así como un paseo en barco organizado por la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, con la que se viene colaborando desde 1996. 31 centros educativos de la comarca se han apuntado a esta actividad que ha comenzado hoy. En total, hay 3.135 alumnos inscritos de 19 colegios e institutos de Algeciras y 12 de la línea Castellar-Giménez-Los Barrios. Esta visita conjunta al museo, a las Murallas y al puerto de la oferta educativa municipal se complementa con otras dos organizadas por el Ayuntamiento. Conoce la Algeciras Medieval y Conoce tu Museo. La primera está dirigida a alumnos de 3º de Educación Primaria y Educación Especial y en ella se han apuntado 696 alumnos de 12 colegios de Algeciras. La segunda está diseñada para alumnos de 1º de Educación Primaria y Educación Especial y participarán en ella 1.421 estudiantes de 21 centros educativos de Algeciras.